¿Cuál es la relación de las empresas con la Municipalidad de Carabellos? ¿Se les da todas las facilidades o se es un poco exigente para poder decirles bueno, si ustedes van a hacer una habilitación urbana, necesitamos pues nuestro parque aquí, necesitamos que dejen un espacio aquí para hacer un espacio público, ¿cómo es la relación con ellos? Todo proyecto contempla áreas de recreación pública, áreas de educación, áreas de servicios complementarios. ¿Todo proyecto de qué tipo? Porque aquí proyectos pueden ser muy antiguos, ¿no? Proyectos de habilitación urbana, así es. Como lo exige la ley, entonces somos muy celosos en hacer cumplir estas ordenanzas, estas reglamentaciones. Sin embargo, apostamos por la inversión privada, le damos todas las facilidades del caso, tratamos de que los trámites sean en el menor plazo posible y que la inversión inicie inmediatamente. Carabellos ha sido un distrito por tradición, un distrito más rural, más agrícola, entonces, digamos, ahí es donde se están concentrando las nuevas inversiones de habilitaciones urbanas. Hay terrenos o lugares donde la agricultura ya no es rentable y generalmente estos terrenos son de propiedad privada y los propietarios no producen estos terrenos o en su defecto prefieren venderlos o tercerizarlos. Entonces, aquí lo único que cabe es hacer cambios de zonificaciones para que no se genere la informalidad. Y hemos trabajado este proyecto de reajuste de zonificaciones y considerando que en las próximas semanas ya esté aprobándolo a la Municipalidad de Lima. Y aquí entonces se está cambiando la zonificación agrícola por una zonificación urbana, para zonas residenciales y por otro lado para zonas de uso industrial. Así es. Considerando que ya hay ocupación, existe consolidación en algunos lugares, es decir, en el caso de Torre Blanca ya existen viviendas consolidadas y tiene zona zonificación agrícola. Entonces, es imposible que se mantenga con esa zonificación, sino tendremos que darle la zonificación adecuada para que se pueda formalizar este sector. Y luego lo que pretendemos es hacer que nuestra zona agrícola sea intangible. Porque tenemos que defender también la parte del medio ambiente. Ya. ¿Y eso cómo lo están haciendo? Porque, o sea, escucho que por un lado sí están, digamos, dejando que se convierta en zona urbana, ¿no? Lo que sucede es que en la zona de San Pedro la agricultura es mínima. Al margen de los servicios que se van a ofrecer dentro de las villas, quiero decir, servicios comerciales y el centro comercial, o sea, ¿qué tan lejos se tendría que ir un vecino de aquí, por ejemplo, para ir a un servicio ya más, digamos, urbano, ¿no? Colegio, universidad, hospital. Entiendo. Todas esas cosas que forman parte, pues, de lo que una ciudad debe ofrecer al ciudadano. Mira, todas nuestras villas, absolutamente todas, tienen un área reservada para educación. Esto está extra muros. O sea, para ir a este colegio hay que salir de la villa, pero está al costadito del muro perimétrico. Entonces, en teoría, cada villa, no es teoría, es un hecho porque el área está ya otorgada, cada villa tiene un colegio al costado de la villa. Ahora, si hablamos de hospitales, bancos, etc., Puente Piedra es nuestro punto más cercano y ahí tenemos absolutamente todo. Todos los bancos, todas las financieras, tenemos supermercados, dos o tres hospitales, así es, hospitales de la solidaridad, clínicas privadas, el mercado de Huamantanga, que es uno de los principales de Lima Norte, así es que, y eso está a 13 minutos, debe ser, ¿no? 13 minutos en... Desde aquí, en auto. En auto. Creo que lo que veo un poco también es que está enfocado más al auto, este tipo de urbanización, que se dependa mucho del carro para poder ir, venir a los servicios o van a haber servicios de transporte público. Mira, en este momento, no necesariamente, en este momento, por alguna cuadra de la ciudad de Villa Club, pasan cuatro líneas de buses y tienen diferentes rutas, unas se van por Lima Norte... Hasta aquí está la puerta, pasan cuatro líneas. A una cuadra, sí, cuatro líneas. Entonces, además, todo el plan vial de Lima Metropolitana incluye Carabahillo dentro de ella. Los alimentadores del Metropolitano van a llegar muy cerca de aquí y eso nos va a conectar con la troncal que nos lleva hasta el otro lado de Lima, pues en una hora máximo, ¿no? Claro. Entonces, ese lado de la distancia y del transporte está cubierto. En Carabahillo, nuestro formato de urbanización, que ocupa tanto espacio para darle tanta calidad de vida al cliente, requiere de espacio. Y ahí la municipalidad ha apoyado un poco para ir cambiando la sanificación, porque esto era antes una zona agrícola, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos en realidad todo el apoyo a la municipalidad, esperamos mucho más. ¿Por qué tanta pared y tanto cerramiento alrededor de las casas? El tema de la seguridad para nosotros y para el cliente es, mira, neurálgico, ¿no? El hecho de que la persona se pueda ir, que trabaje en provincia, por ejemplo. Tenemos algunos clientes, en realidad muchos que trabajan en mina, se van, dejan a su familia aquí. Aquí no entra nadie que no sea residente o visita anunciada. Entonces, dejan a la familia totalmente segura. Es más, algunos han comprado la casa como casa de fin de semana, casa de campo. Entonces, la dejan cerrada con sus cosas y con total confianza y seguridad, ¿no? No somos los primeros en pensar en los suburbios como modelo para satisfacer una gran demanda de vivienda. En los Estados Unidos, esta ha sido una larga tradición urbana desde hace décadas y hoy en día la crisis económica ha dejado entrever las consecuencias negativas de este planeamiento. Diversas publicaciones de New York Times declaran que la pobreza que ha surgido en los últimos años es dos veces más grande en los suburbios que en las ciudades por su desconexión con un núcleo de servicios. Las municipalidades de estos suburbios ahora se preocupan en cómo posibilitar que sus vecinos accedan a los servicios que necesitan, trabajo, colegio, comida, ahora que no pueden permitirse el uso de un auto privado por el alza del combustible y los centros comerciales cercanos han quebrado. En la ciudad de Cleveland, más de 10.000 viviendas han sido embargadas en los últimos dos años. El resultado de todo esto, suburbios abandonados y altamente inseguros.